que no me gusta ese reto de China porque pues sabemos lo que comentabas el proyecto de fútbol que tienen durante unos años el tipo de jugadores que han venido para esta liga creo que fue por algo y pues me llamó la atención el venir y la verdad que ya cuando yo había tenido la decisión tomada yo hasta después ya supe que iba a ser el primer mexicano en la historia muchas de este tipo de cuestiones pues ya lo hacen sentir mejor la verdad entonces China fue una decisión gracias a que China te vio primero a ti antes de que tú vieras a China, estoy en lo correcto es correcto te echó el ojito China es correcto oye pues es algo sensacional porque que te vean que la inteligencia futbolística y China y China y vecinos.